Zerai Derres murió en 1937 en Roma, Italia, en la oposición pública a la subida del poder fascista en Italia y sus colonias africanas. Su muerte se considera parte del movimiento contra la ocupación italiana. Derres nació en Haseca, Eritrea y es considerado un héroe popular en Etiopía y Eritrea. El 21 de mayo de 1937 en Roma, Italia estaba celebrando su cuarto aniversario de la proclamación del imperio italiano. El desfile de celebración contó con la presencia de Adolf Hitler, Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III. Miles de soldados de las colonias africanas de Italia marcharon durante el desfile. Entre ellos estaba un hombre, Eritreo, joven llamado Zerai Derres. Llevaba la espada para saludar al rey, al fior y el dulce en la tribuna. A medida que el desfile marcharon más allá de la Vitorio Emanuel, la Vitorio Emanuel es una estatua de Víctor Emanuel. Continuando dice, vio al león de Yuda, monumento. Vio el estatua del león conquistador de la tribu de Yuda que habían robado a los italianos de Etiopía. Ese monumento fue sacado de Etiopía por los italianos como botín de guerra. Choque de Zerai. Zerai era demasiado grande para él. Y él sacó su espada y con ella mató a cinco guardias fascistas, así como heridas a otros, antes de ser asesinado sobre el terreno en una lluvia de disparos. Gracias.